Y a propósito del alegato del ejército de que existe una campaña de manipulación de información y desprestigio en su contra, es lamentable que esta sea la única respuesta de la institución ante el creciente reclamo nacional que encabezan los obispos de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica para que se investigue y se esclarezca la actuación de la institución durante un operativo militar en el que murieron seis personas en la Cruz de Río Grande. En primer lugar resulta insólito el silencio que ha mantenido el presidente de la República, el comandante Daniel Ortega, quien también ostente el cargo de comandante en jefe del ejército, ante un operativo en el que el ejército mató a seis personas, incluyendo una joven de 16 años y un niño de 12 años. Tres semanas después de esta masacre que ha conmovido al país, ni el general Julio César Avilés, ni la primera comisionada Aminta Granera, ni el presidente Daniel Ortega han reconocido la gravedad de esta violación a los derechos humanos y por el contrario persisten en seguir ocultando la muerte de estos dos menores. La única versión oficial sobre el operativo militar es la del coronel Marvin Paniagua, quien esta semana se limitó a decir que el ejército no enterró a los muertos después del operativo, sino que le entregó los cadáveres a la Policía Nacional. Ese alegato, que también debería ser investigado, no responde ni satisface la demanda de justicia de Elea Valle, la madre campesina de los dos menores que está reclamando que le permitan enterrar a sus hijos en un cementerio. Pero además el ejército sigue evadiendo las preguntas fundamentales que han planteado los defensores de derechos humanos. ¿Por qué mataron a dos menores en un operativo militar? ¿Y por qué siguen ocultando sus muertes? Y si perseguían a unos delincuentes comunes, ¿por qué no los sometieron a través de la policía al sistema judicial para que sean procesados por los delitos que les atribuyen? Esta semana se han sumado a las voces de los obispos los líderes de la Federación de Ganaderos Faganic y otros gremios de productores en el campo demandando una investigación exhaustiva sobre estas muertes y que en caso de comprobarse el abuso de los militares y la violación a la ley sean sometidos a la justicia. Los productores y ganaderos aplauden la política de seguridad que promueven las autoridades en el campo, pero han dicho claramente que ésta debe implementarse respetando las leyes y los procesos judiciales, porque ningún militar o policía tiene derecho a disponer sobre la vida de otra persona aún si este es un ladrón de ganado o un alzado en armas contra el gobierno. Exigir respeto a los derechos humanos y una investigación exhaustiva de esta masacre no es atacar al ejército, sino ejercer un derecho ciudadano para que cese la violencia de estado indiscriminada en el campo. Es cierto que bajo el sistema actual existen muy pocas posibilidades de que se pueda impartir justicia y este crimen probablemente quedará en la impunidad. Pero lo que está en juego hoy en Nicaragua es hacer valer el derecho a la verdad. Necesitamos rescatar la esperanza de poder construir una sociedad basada en leyes e instituciones democráticas y no en el poder discrecional de un caudillo. Y el camino para que Nicaragua vuelva a ser república empieza por restituir el derecho a la verdad, un derecho que hoy está simbolizado en esta madre campesina que reclama justicia para sus hijos. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.